muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de dragon dogma dark arisen obviamente este es el juego normal todavía no hemos llegado a la expansión de arisen bueno por ahí vamos ya avanzando le al tema bien os cuento rápidamente nos hemos metido por aquí en esta región cristobal que todavía no sabemos qué pedo supone que este es el monte del jefe estamos por aquí en una zona bastante complicada nos hemos encontrado con algunos enemigos bastante tochos y fuertes por no decir lo menos y hay que tener cuidadito con ellos vale porque si nos pueden matar más que nada las arpías nos las subieron de nivel bastante bastante complicado y bueno hay que tener cuidadito con ellas vale nosotros vamos bien en teoría en teoría de los lagartos y los no nos han hecho nada pero ahorita por ejemplo las las arpías y este las arpías y los lobos que parece que tiran bolas de fuego hay que tener cuidado porque al parecer el fuego ya saben que como siempre me hace mucho daño vale entonces cuidado vale cuidado por ahí tengo que buscar alguna manera de cómo protegerme el daño elemental de fuego por porque fuera de eso no nos matan de una realmente el daño elemental de fuego nos mata de una lo cual me parece un poquito mierda pero bueno dice ahí veré aún tengo que editar el vídeo de black y hacer la portada del nostalgia entonces hay que tener cuidadito con ello vale vale tenemos un lagarto les cortamos la cola y ya con eso se muere fácil no hay problema de hecho la experiencia que me dan es demasiado alta entonces aquí hay que tener cuidado porque aquí hay hay de estas mierda vale estas de aquí las son según parece que sean sus cubos entonces hay que tener cuidado vale él es fadidele porque está nos matan de uno el problema es que nos matan de uno entonces el problema no es tirarse el problema es que esta mierda te agarra mira ahí te muerde y te baja completamente la vida la pendeja y ese es el pedo vale pues te puede llegar a matar de un putazo o sea prácticamente me baja toda la vida aún con defensa y lo que tengaban y probablemente voy a tener que terminar regresando el fadidele dice encanta tu armadura mierda me agarró mira me mató 35 o sea te mata de un putazo literalmente yo está mal porque está mal configurado ponle espinas xd no tengo que buscar voy a tener que regresar y ver en la ciudad si hay algo con lo que me pueda proteger porque ni que fuera minecraft xd y porque si está muy 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 cachonda las viejas eran te voy a morir muchas veces y no debería tengo que buscar algún escudo que me dé protección contra como se llama contra magia y más a más protección porque definitivamente necesito bastante protección y eso que ya tengo una de las armaduras creo que de afuera al cuerpo del mapa realmente las armaduras estaban bastante bien ya no tenía problemas con ningún otro pero ahora parece ser que yo se fue toda la mierda o no entiendo el fadidele dice cristóbal deja de canjear vale no no pasa nada mientras estén grabando no pasa nada mira a que estos tienen más defensa mágica la 239 pues la bronca aquí es como hago como hago para subir mi defensa mágica con pociones o algo así debería haber algo vamos a checar ahora eso es lo que quiero checar debe haber algunas pociones que me vendan que me dé armadura muy resistente al calor cura lo que ha sido congelado cuerpo venenoso antivenenoso para dormir letargo restaurar la velocidad propiedad enemigo más ágilmente visión perdida para curar ceguera el fadidele no sé qué pedo dice no hay que culos el licenciamiento contra de liberación líquido misterioso sólo para restablecer el uso de habilidades suprimidas no maldiciones 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 petrificada petrificación petrificación restablece fuerza no restablece defensas ese si te bajan las defensas restaura la magia todo el grupo la defensa mágica defensa mágica debilitamientos mágicos cura todos los debilitamientos fuerza de magia no hay nada pues dice los monstruos que te matan de un golpe te chupa la sangre o qué pedo es algo así que son nuevos o sea son los mismos que ya hemos enfrentado pero tienen otro nivel más que más alto entonces hay que tener cuidado no hay nada que me suba la defensa por así decirlo qué y la el fadidele dice deberían poner una poción de sangrando ex di aumento de mi mente sería de un famoso soldado úsalo para doblar la experiencia por vencer enemigos adquiridos temporalmente combinables vamos a ver combinables con qué talismán de peregrineo cuál será es Talismán de peregrino Es una herramienta Vamos a llevarla Bres Bienvenido amiga Arroba pájaro a mi árbol Ni idea Ah mira tengo llave esqueleto Y yo la andaba buscando En ese rato Entonces vamos a ver Aquí me dieron Vamos a ver esto ¿Qué pedo? Ah vale Este no sé qué pedo Nomás está ahí Lo llevo ahí Pero no sé si me salvará la vida O algo así Combinar Es que no hay como que algo Que te dé más defensa Igual voy a revisar Mis personajes Qué nivel son Porque también Subí algunos niveles A ver Ah vale Son 50 Son 3 niveles Pero bueno Voy a subirlos Vamos a ver Vamos a cambiar A estos tipos A ver qué pedo Porque realmente O sea No es que sean difíciles Los enemigos Pero por ejemplo Esas viejas me matan Los lagartos No tengo pedo ¿Vale? Y los lobos Ya vi que tiran fuego Y eso me va a estar Jodiendo un chingo Los lobos Me van a estar Jodiendo un chingo Entonces aquí Lo que tengo que hacer es Primero que nada Dejar ir a ¿Dónde está? ¿Cómo despido A los que ya tenía? ¿Dónde está el otro De 50? Muy bien Ahora lo que tengo que buscar Son personajes Que me puedan A ver Convocar peón Pero Criterias de búsqueda Obviamente mujer Magia de recuperación Personal de apoyo Y ya está Luchador de distancia Tiene magia de recuperación Y posee acciones especiales Tiene sangrado Tiene hielo Puede infligir debilitamiento Esto es interesante Tiene oscuridad de elementos No, no Personal de apoyo Vale, esto de aquí Vamos a ver L Fadidele Dice Black el sábado Vamos a jugar a monas Pero en la noche No sé Después lo veo Azote salvaje Estocada salvaje Muro ignio Escarcha Besos escarlata Cantuario Bueno El fuego abierto Necromancia Finidad Oscuridad Anulación A ver Según nivel Esto no Es nada más personal Personal de apoyo Ataque rabo Caramba No Muro ignio Muro ignio Es que ese Muro ignio No sé qué pedo Voluntad de piedra Tajo coronado Reajuste Reajuste Vamos a llevar Bueno Voy a llevar Un mago Un mago Hechicero Caramba Afinidad Sagrada Poli Barpeo Que lleva de secundario Analgésico L Fadidele Dice Está el comando De la música No No está activado Nunca lo activo Cuando estoy jugando O ir grabando así Más sagrada Analgésico Afinidad Afinidad Oscura Analgésico Arpeo Tajo de compás Ah de compás Berrido En retroceso Vamos a llevar Esta A ver Qué pedo Ya contraté Dos No Vámonos Vamos a ver Cómo nos va Porque Es que es complicado Pasar ahí Vámonos Vámonos A ver El Fadidele Dice A Cristóbal Lo pusiste a editar No Lo que te dijo Después de algo De una serie Que no hemos terminado Esta fortuna Es meant Para proteger Grancis De los dragones Se ve muy Solid Pero es un Háblito Que los hombres Aquí El Fadidele Dice Digo Digo que iba A editar Un video Y una portada Ah me imagino El video No está subido Todavía Va a editar Si acaso La portada Vale El Dice Han pasado 84 años Escazo los ochenta y cinco. Fue la verdad, no dije nada, no dije nada malo. Joder, me quedé sin vitamina. ¡Ah, Dios! Eso me dio risa porque se tomó la expresión no tienes prisa. ¡Ah, Dios! Bueno, a estas ya más o menos no sé cómo domarlas. El problema son los de más adelante. Dice, pa'l piso loco. El problema son los de adelante, ¿vale? Dice, pa'l piso loco. ¿Dice, pa'l piso loco? ¡Ah! 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 L Favirele, dice. Lo desestabiliza la cola. Más que nada es eso, no tanto porque le quiten la cola. Lo desestabiliza la cola. Lo desestabiliza la cola. Y es que aguantan un chingo. Es el problema realmente, que aguantan un chingo. L Favirele, dice. Échale fuego y ya a la verga que se muera quemados. Sí, pero no encontré el de fuego. Estaba yo buscando el de fuego, pero no lo encontré. Vale, hasta aquí llegué la vez pasada. A partir de aquí es donde empieza el pedo. Fue donde aparecieron los lobos. Los lobos me joden. De un putazo me matan. O sea, si me pegan directamente me matan. L Favirele, dice. ¿Cómo que los monstruos están muy chetados, XD. Sí, está desbalanceado. El juego de hecho me lo mostró desde el principio. Como lo puse en modo difícil. Los chetan más de lo normal, creo. Pero está exageradísimo la chetación. O sea, con la armadura que tengo no deberían matarme. Porque se supone que tengo la armadura más fuerte, llamémosla así, del juego hasta ahorita. Me imagino que habrá más fuerte todavía. No puedo decir que tengo la armadura más fuerte todavía. Para este nivel, no. Sí, de hecho se la pasan por los huevos. De hecho, sí, se la pasan por los huevos. Y la zona donde me dejan pelear también es muy estrecha. Por ejemplo, aquí. Aquí van a salir Harpies, es un pedo también. Harpies y lagarto. Mira, ahí vienen las Harpies. Él es Fadidele. Dice. Qué buena idea hablar de acusar a los compañeros como escudos unanos. Sí, pero no siempre funciona. Mira, por ejemplo, aquí me va a meter un vergazo a estas hijas de su puta madre. Estoy seguro. Ay, cabrón, mira el lagarto. Digo, el perro, mira. Ya me mataron a uno. Mira, estoy sin energía. Ya se cargaron a dos, mira. Mira, ya me mataron a dos, mira. ¡Mierda, lobo! ¡Mierda, tengo poca vida! ¡Mierda! 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 ¡Te digo pues! Es que te dejan muerto prácticamente Tengo un... Ya maté a una. Mierda. Y con la energía es otro pedo. Vale, ya está. Está madre, que el lobo no nos empezó a tirar fuego. Dice, dale, dale, no pierdas el tino. Ahora el pedo es abajo, Bum. Tengo que llegar a un lugar ahí abajo. Ah, creo que ya sé dónde estamos, Bum. Sí, creo que ya sé dónde estamos al principio del juego. Sí, estamos al principio del juego. Donde empezamos el juego la vez pasada. Digo, iniciamos el juego prácticamente. Yo bolseando a los esqueletos. No, no, no. Elefadidele. Dice. Ya nadie tiene respeto por los muertos. Nadie tiene respeto por los muertos. No, ni madre. Si no te voy a dejar, pendejo. No, no, es que te agarra o no te suelto, cabrón. No, ni madre. Lo suelto. Más adelante salió una quimera, si no mal recuerdo. Esa no va a dar pedo. Esa no va a dar pedo. Esa no va a dar pedo. ¡Mierda! Este dije que había una quimera, vos. ¡Mierda! Tengo que tener cuidado, porque esta quimera es diferente. Vale, me agarre la cola. No se la suelte. ¡Mierda! No traje suficientes, este... ¡Vamos! ¡Córtasela! Vale. Ahora el que sigue, la cabra. ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Mierda, me bajó el... ¡Hijo de puta! ¡Bueno, hagan un ataque, cabrones! ¡Mierda, me mata! ¿Por qué este está sobrecargado? ¡La madre! ¡Mierda, me mata! Ni idea, vos. Tengo que tener cuidado, que no me violeste el pendejo, vos. ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Mierda! ¡Ay, Dios! Justo me acabo de curar, vos. ¡Mierda, se acaba de cargar a dos! Él es Fabi de L. Dice. Te dio duro. Bueno, al menos no me mata, weón. Es lo bueno. ¡Ay, pendejo! Él es Fabi de L. Dice. ¡Cata, cata! ¡Mierda, cabra asquerosa! ¡Mierda, cabra asquerosa! Vale. Vale, a partir de aquí empieza el problema. ¡Mierda, me bajó! ¡Mierda, cabra asquerosa! 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 i'm on mierda vale, ahí tiro un ataque especial creo uy, mierda, que se me mata vale, le bloqueé el ataque ven acá el fadidele dice te lo está dejando caer rico jaja mira, necesito recuperar mi energía pero como ya no tengo pociones estoy un poco jodido el fadidele dice este será el del hombre araña la madre me sacó vale, levántate hermano que coño cuando se restauró la serpiente joder, vamos a tener problemas vale, le está cortando la cola venga mierda muerto muere asqueroso va, y no dejó nada más que la experiencia que se ve Este es el principio del juego donde nos mataron. ¿Te acuerdas? Iniciamos el juego aquí. Que nos mata precisamente esta vieja. Nos mató la quimera. L. Fadidele. Dice. Cristóbal. Vale, hay un camino. Cristóbal Gamer. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Necesitamos llegar a algún lado donde podamos grabar. Porque estamos jodidos. Ah, bueno, aquí. Yo creo que ya podemos grabar. O sea, ¿se graba automáticamente? Ah, no. Verga, no. Si sigas adelante no podrás volver durante algún tiempo. Seguro de que te preparas bien. L. Fadidele. Dice. Viste Black, dije su nombre y vino. Verga, el dragón. ¿Qué es tu propósito aquí, arriesgado? Si te buscamos vivir, no te harías nada más ir y esconderte a tu casa. Pero entonces me diga, hijo de la humanidad, ¿qué significa vivir en la verdad? ¿Puedo encargar la guerra contra la pasión de los días? ¿Puedo llorar a los novenos por un poco más? ¿Puedo encargar las grandes ciudades de la piedra y generar una nueva vida? La humanidad ha hecho esto, sí, y más. ¿Qué es la tapestad que tienes, de verdad, de tu propio deseo? ¡Ah! 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 We each were hungry, and we sleep when tired of eaten! We kiss them as we want them dead! ¡AH! Their kind is easy to fathom. They go on in from simple fear of death. But not mankind. ¡Gracias! ...is to offer up that which you hold most dear. Abandon all delusions of control. For the price of a single life, I shall leave this land in peace. As my vanquisher, the duchy would bow to you. The wealth and power are sweet anodyne for heartache. You'll not gainsay my terms are more than generous. If it matters all, the man who rules this man now won that honor through just such a bargain. The decision is yours arisen. Now, choose. You have gained knowledge of quest. We know not which is right. We know not which is right. But... And make an offering of their death. I shall not judge you arisen. For weakness is your nature. I ask this final time. If you turn and leave this place. The doubt still holds you. Ah, o sea, tengo que escoger una u otra. The choice is yours, arisen. Good answer is mine. I shall not judge you arisen. 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 Pues nada, creo que me voy a jugar así. Elefavidele dice No hay la opción de ser feliz y vivir en una casita humilde hasta tus últimos días y que se vaya a laburger el reino. Esa es la razón de huir. Ah, no me sé ninguna. Solamente me hice un personaje y ya. Ay, cabrón. Y yo creo que me va a reventar porque me pedía que me fuera yo a curar, pero no me fui a curar. Es que de hecho el juego está mal hecho en muchos sentidos. Corre por tu vida, muchacho. De hecho sí, porque la dificultad a la hora como sube se va a una escala mucho más arriba de lo que está el personaje. En ese sentido está mal hecho. Dice Yo me tardé en comprender y tuve que jugarlo tres veces. Elefavidele Dice ¿Dónde está burro para que se ligue al dragón? La verga, lo que tiene de vida. Dice Ah, mira. Mierda, 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 mierda. Con este ataque no gasto energía. Mierda, 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 mierda. Y es que no. Igual la resistencia te jodó de un chingo. No puedo hacer ataques. Tengo que tener resistencia o bebidas para la resistencia. ¿Cuántas vocaciones tienes subidas y qué combinación utilizaste? Nada más tengo una. No sabía que se podía subir múltiples. No le quito ni madre. Pero es que no debería matarte. Con una sola no debería matarte. No, en ningún momento te dice que puedes hacerte múltiples cargos. Se da la idea, pero no te lo dice claramente. No, pues estoy jodido. Que cagada esa parte del juego ex. Estoy jodidísimo. Oye, es que los enemigos quitan una burrada. Me van a matar. Mis pobres ayudantes están muertísimos. Julitrox. Dice. No, pues yo no le subí nada. No, pues yo no le subí nada. No, no le subí eso. Dice. Si tú quieres defensa seria caballero, caballero, místico y otra clase más. No, yo nada más lo hice con una, nada más. No subí ninguna otra. Nada más tengo esa. Y es la única. Al menos no me hace ningún ataque, pero... Imagino que me va a hacer algún ataque que me va a reventar. Mira en estado. ¿Estado? Ah. Julitrox. Dice. El que está entre paréntesis es lo que manda. Paréntesis. Mi idea. No sé qué ver aquí. Julitrox. Dice. Ataques. Ah, esto. Ah, mira. Después de poner... No sabía. Yo no lo hice porque pensé que se fuera a reiniciar. Tienes 292 de daño. Julitrox. Dice. 166 defensa. Julitrox. ¿Y la has abilado? Dice. ¿Qué pedo? ¿Eso fue? Es muy bajo. Yo no lo reinicié porque como decía, la vez que quise como intentar reiniciarlo, no lo reinicié porque dije, si lo reinicio, voy a perder toda la experiencia. Y dije, no, mi madre. Y por eso nomás lo dejé en una sola clase. Pensé que era como Monster Hunter, que es nada más una sola clase. No puedes mezclarla. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Julitrox. Dice. ¿Para qué subas eso? Debes elegir la vocación del Caballero Místico que te aumentó esos stat. No, pues ni idea. Ay, no me jodas. Julitrox. Dice. Corre, corre, corre. Yo no comprendí eso hasta que la Tres y Arbes lo comprendí. Sí, pero es que el juego está mal en muchos sentidos. Porque no te explica muchas de esas cosas. O sea, y los monstruos te pegan un chingo. Te revientan de un putazo los monos. No los de afuera, los de aquí ahorita. Ay, corre, 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 corre. Julitrox. A menos nada más para llegar aquí donde estaba el dragón a la puta. Es que lo tienes que jugar muchas veces. Es que lo tienes que jugar muchas veces. Por mucho que no lleves una mezcla de clases. Porque se supone que por eso llevas a los compañeros. Julitrox. Dice. Mira, te paso una web que me eme andaron, pero no sé si se verá. No, no creo que te deje llevar el... El cómo se llama. Dirígete a lo alto de la torre. No podemos estar aquí. No me voy a traerlo. La madre. Igual la... La cochina resistencia. Cómo me caga, güo. Me rompe las pelotas el hecho de que te te gastes y gasta cada rato. No puedo llegar a este. O sea, te ponen a correr como negro y... A la mierda, se comulió. Se murió ese. Ah, ese me murió uno. Julitrox. Dice. Para mí es un juego complicado y diferente a todos. Julitrox. No, es que está basado en el... No es que esté mal hecho. Está basado en los juegos de Dark Souls. Por eso es que está así esa madre. Por eso no me gustan. De hecho, ninguno de los Dark Souls lo ha jugado por lo mismo. ¡A la mierda! ¡Corre, te caes! Mira, ya perdí un ayudante. Joder, macho. Cuidado que te caes. ¡Ay! Mi pichula. Y te avisan el anuncio de que... Te tienes que regresar, que no sé qué cosa. Te lo avisan ya cuando estás con el dragón. Y yo, no mames. Me mamaron. Eso avísamelo, no sé, una hora antes, ¿o? No. ¡Fight! ¡Claim to life! ¡Fight! que mierda viene míralo bueno al menos no me quita tanto como los otros enemigos normales topas parece que el dragón si está nivelado hasta ahorita está nivelado o sea que si hubiera traído bastantes pociones debería poder matarlo sin problema estoy viendo que los ataques no me matan debería matarme ese aliento si tuviera el nivel que estuvo la quimera y el no perdón las arpis no el que ven su arriba que coño hago ahí arriba ay mierda ay mierda y tú crees que no lo sé la madre lo que tiene de vida es asqueroso esas son las cosas que a mí sí me gusta de capcom porque hace batallas épicas no necesitas estar peleando como el que está idiota pero se ven chingona toma que nada más un golpe no joda hay mierda me va a tragar que ahora voy a pelear dentro del estómago de él en serio hay que chuparla a la mierda no creo que lo habíamos matado ya y de esa caída se va a morir el huevón el huevón ah yo solito contra él a la diablo ah no ah mira me regresaron a mi otro ayudante venga que cabrón oh me puedo guindar a venga vale pero es que no tengo no tengo este recarga de energía necesito recarga de energía venga se agarró mía y la mía le ha dado mientras voy a pegarle por acá todo esto es asqueroso la madre vueltas mi amigo vale vale ahora va a volar ya vale madre no 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 con estos cabrones agarrándolos nunca voy a poder pegarle al corazón bueno al menos ellos le pegan bueno al menos me voy bajando poco a poco uy que puse el escudo si no me revienta ay no odio ese ataque corre 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 todo lo que tenga que ver con fuego lo odio y es que no traigo daño traigo puro killing con estos huevones también a los que traían daño el enfadito de vida muertísimo mira me mató a intentar nada aquí jugando valiendo burger el enfadito de l dice las lógicas de la burger del juego no tienes que tener demasiada vida y eso no me gusta el enfadito de l dice métele la espada por el culo a ver si con eso se calma xd la mierda lo que me quita bueno pues jugaremos a pegarle de poquito somos 200 años para matarlo pero se muere seguro se muere bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol el enfadito de l dice el enfadito de l dice no sabes las bolitas de abajo de las bolitas de abajo de la vida son las vidas extra que tiene de hecho sigo bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol mi ayudante está mi ayudante todo el tiempo está arriba pegada el dragón pues el fuego se fumaron un dentro a la mierda lo que me bajó pensé que era la vez no ya estoy muertísimo bueno tengo que regresar al punto de control no tengo ni curación bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol bueno normal dice buenas tardes van a estar a norman él es Fadi de L dice hola canon normal canon dice hola Fadi hola o sea si le quito o sea si le quito un poco pero le quito la que el sábado volvió a llover creo que si no se verga donde esta dragón ah ya empezó a comer uy buena mierda mi normal canon dice ah no mentiras fue que se te fue la luz si fue la que fue la luz verga el Fadi de L dice se pasaron de fumados en poner tantas vidas extras al dragón no pero ahorita el chico que vino me dijo que que se puede mezclar personajes o sea build de personajes mierda vale hasta ahorita voy bien a menos si así es todo el juego me la puedo pasar vale creo pero lo dudo a la mitad de la vida va a cambiar su modo de pelea del cabrón estoy seguro el fuego no 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 o sea nada más es adelante me voy a tardar en matarlo pero se muere vale ya quite otra nada más tengo que esquivar los ataques de fuego y ya dice dice black cuando el directo se convirtió 24 horas matando al dragón a verga norman canon dice tiene harta vida vale aquí empieza el pedo que te va a aventar el pendejo lo estoy viendo eso va a invocar un ejército de enemigos no así no no y si no El Fadidele. Dice. ¿Dónde estás Shrek cuando se necesita? Mierda, mierda, mierda. Bájate ahí, asqueroso. El Fadidele. Dice. Se va hasta arriba como si tuviera poca vida. El Fadidele. Dice. No le pierde el pinche dragón. Normal Cannon. Dice. Pobre chimuelo. El Fadidele. Dice. No mames. Si lo matas Black, te haces el paso prohibido de las tetillas de la victoria. Espérate, ¿cuál tetilla ni qué la ves? No, vio el árbol y ya no tengo vida. Estoy jodido. No, ya no tengo vida. Estoy jodido. Estoy muertísimo. Muerto. A tomar por culo. No, desde el último va a poner control. Igual fue el último. Con el dragón. No me jodas, go. Ah, no. Desde Zorin. A la mierda, go. O sea, básicamente aquí vamos a ver el capítulo porque no lo podemos matar así de simple. Tenemos que buscar cómo sacarle más daño de alguna manera. Así que nada chicos, por aquí dejamos este capítulo y a ver hasta cuándo logremos pasar suficiente vida vamos a seguir jugando el capítulo. Porque si no estamos en la mierda, go. Literalmente. Así que nada, venga. Nos vemos en el siguiente capítulo.